Hola, buenos días a todas y a todos. Bueno, quería haceros una breve presentación de cuál es mi investigación actual y se trató de una investigación sobre el papel de los memes en el movimiento feminista en el Estado español. Esta investigación parte de una motivación que ya trabajé en mi TFM, en mi trabajo de fin de máster, sobre qué es lo que ha pasado en el movimiento feminista español para pasar de una situación como en la de 2011, donde en un movimiento tan emancipatorio como fue el 15M en las plazas, llegó a arrancarse una pancarta de, pues esta pancarta, la revolución será feminista o no será. Es decir, el feminismo no era un movimiento de sentido común que aglutinara y generara consenso, ni siquiera en un movimiento tan emancipatorio como el 15M. Sin embargo, en 2018 la convocatoria de la huelga feminista fue un éxito absoluto en todos los sentidos, tanto en las movilizaciones que se dieron en numerosísimas ciudades del Estado español, como en cuanto a comunicación, organización y movilizaciones en todo el Estado. Entonces, ¿qué ha pasado en estos años? ¿Qué elementos han sido los que han dibujado el camino hasta llegar a la convocatoria exitosa del 2018? Yo en mi TFM investigué el papel, bueno, el discurso que se reflejaba en las pancartas y ahora en la tesis me quiero centrar en los memes y artefactos de la cultura digital. Las hepatisis de las que parto en la investigación, pues que el uso de los memes en los discursos de los feminismos favorecen la participación en el debate público, facilitan una comunicación abierta participativa que posibilita la incorporación de voces con enfoques y reclamaciones diferentes. Es decir, se genera un discurso polivocal. Y por último, que este discurso polivocal plasma la articulación de la diversidad que los feminismos reivindican desde el plano teórico. Es decir, este discurso polivocal sería una plasmación física de la interseccionalidad que se trabaja desde la teoría feminista. En el marco teórico, pues estoy trabajando con diferentes patas, como pueden ser los conceptos de poder, ideología, discurso que trabajan Matelar, Fairclough y sobre todo Granchi. El concepto de hegemonía de Granchi, porque lo que vamos a analizar es en cierta manera un discurso contrahegemónico que se articula en redes sociales. Y para ello emplearemos el análisis crítico del discurso, sobre todo de Fairclough y Buda, que consideramos no solo una metodología, sino un enfoque crítico-teórico. Por supuesto también los feminismos, no solo a nivel histórico como genealogía, sino como epistemología, como manera de enfrentarnos a la ciencia y como teoría crítica, utilizando las referencias de Sandra Harding, Donna Haraway, Grinshaw y Pérez Orozco. Y trabajaremos también las definiciones de la cultura digital, la remezcla y los memes como unidad discursiva de esta cultura digital. Aquí sobre todo nos centraremos en Milner, Wiggins, también Schiffman y otros autores. En el marco contextual, voy a intentar ir rápido, pues hay que destacar que estamos en una época donde hay una consolidación de una agenda de la igualdad en la socialdemocracia. Hay ciertas cuestiones que ya no se ponen en cuestión, como hay ciertos debates que ya están asumidos, aunque con la llegada del neomachismo de la al-right y de la ultraderecha, cuestiones básicas se están volviendo a poner en cuestión. Tras una época en la que los feminismos institucionales coparon el campo, está habiendo una rearticulación de los feminismos autónomos en el Estado español, sobre todo debido a tres momentos claves. La movilización del tren de la libertad en 2014, la manifestación del 7 de noviembre contra las violencias machistas, sobre todo las movilizaciones que se dieron en el caso de la violación múltiple de la manada. La organización de la huelga, por tanto, aglutinó muchos de los aprendizajes que se hicieron en estas movilizaciones y supuso un ejemplo de descentralización, horizontalidad y autonomía. La metodología que vamos a seguir, en primer lugar, para la selección de la muestra, vamos a realizar una etnografía digital, pues básicamente de las cuentas de Instagram, Twitter y Facebook, que están trabajando con el humor como elemento para difundir el discurso feminista y también con cuentas no institucionales, con las cuentas un poco oficiales de algunos de los colectivos más importantes de la organización de la huelga del 8M, como la coordinadora 8M y otras cuentas relevantes dentro del movimiento feminista dentro del Estado. A la hora de elaborar las categorías en las que vamos a clasificar los diferentes memes, vamos a abandonar un poco las categorías que se están utilizando en muchos de los estudios de memes en otros países que se centran sobre todo en la viralidad y en características que hacen que esos memes se repliquen, porque lo que nos interesa sobre todo es la temática, las voces que se incluyen. Bien, estas categorías que aparecen en la imagen yo las realicé para mi TFM y las realicé basándome en la teoría fundamentada. Pueden servir de base para esta investigación, pero volveremos a aplicar la teoría fundamentada para generar las categorías. También para limitar la muestra por saturación nos basaremos en la teoría fundamentada. Posteriormente vamos a realizar un análisis crítico del discurso y entrevistas semiestructuradas tanto con las responsables de las cuentas analizadas como con activistas de diferentes perfiles. Bueno, no me voy a tener mucho en las propuestas de Farclu para realizar un análisis crítico del discurso. Esto sí que vamos a tener en cuenta, al tratarse de memes donde la imagen tiene tanta o más importancia que el texto, vamos a aplicar elementos del análisis multimodal de Craig y Van Leeuwen. Pero en la propuesta de Farclu hay tres elementos que casi todos los Milner, Willing, Hickman y otros autores que están estudiando los memes destacan y que van a ser patas fundamentales de nuestro análisis y que en la propuesta de Farclu tienen mucha cabida porque ya Farclu los nombra. Uno es la intertextualidad. Si Farclu consideraba esto un elemento fundamental a la hora de realizar el análisis, en los memes no es que sea un elemento fundamental, es que es un requisito sine qua. Los memes no existen sin la remezcla. Son un caso prototípico de intertextualidad genérica ya que recurren a formatos preestablecidos o ya existentes para fabricarse. Además, van a tener muchísima importancia los referentes de la cultura de masas. Es un... por la propia configuración de los memes que cogen elementos ya existentes, pero bueno, podrían coger elementos de otra fuente y sin embargo la cultura de masas, las culturas populares, aparecen muy representadas una y otra vez en los memes. Nos interesa especialmente estudiar qué referentes se están utilizando y aquí combinar un poco la fuente de tanto de los estudios culturales como de la economía política de la comunicación, porque sabemos que numerosos de los referentes que se utilizan son personajes o series o productos de una industria cultural neoliberal que transmite al fin y al cabo valores neoliberales, por mucho que contenga elementos energéticos, pero nos interesa sobre todo estudiar qué apropiaciones se están haciendo desde el movimiento feminista. Y el uso de la cultura de elementos, de la cultura de masas, como una suerte de código fuente compartido que puede ayudar a ampliar el mensaje. Otro elemento fundamental es la construcción de identidad, como a través de los memes se generan contenidos cuyo significado contenido son compartidos dentro de un grupo y aquí tiene relevancia lo que hablábamos antes de los elementos de la cultura de masa. Y también algo fundamental que vincula con la teoría de Gramsci y de la hegemonía y la generación de discursos contrahegemónicos las oportunidades para las identidades subalternas. De hecho nos encontramos en el campo de batalla de la lucha por la hegemonía. Y otra cuestión como es el vínculo entre la identidad y los afectos, que quizá nos sirva para vincular el activismo offline y el online. Y la última pata esencial del análisis es el comentario político, ya que siguiendo autores como Wiggins entendemos los memes como una práctica ideológica. La interseccionalidad va a ser un elemento fundamental de nuestro análisis, ya que lo que vamos a intentar estudiar es la oportunidad de la interseccionalidad como una superación de los diferentes debates enquichados en el feminismo e incluso de los debates sobre la primacía de la lucha obrera frente al feminismo, para intentar superar todas estas luchas parciales y articularlas en una lucha universal sin dejar de lado las reivindicaciones parciales. Esta es una investigación todavía en proceso y hay algunas cuestiones que van planteándose a lo largo del camino. Si una cultura emancipadora puede no ser colectiva, destacando el papel del anonimato, de las inteligencias múltiples y de qué manera articulamos la diversidad. Y un bloque cultural amplio si no es a través de la apertura y la cesión del control. Aquí es importante un concepto con el que trabajamos que es el dispositivo inacabado que planteaba Margarita Padilla. Otra cuestión fundamental es qué referentes, valores, qué normas, al fin y al cabo, qué imaginarios se están construyendo desde el movimiento feminista a través de la cultura digital. Y aquí me interesa bastante intentar diferenciar a través de las diferentes cuentas que analizamos y el público o perfil principal con el que se trabaja si existen diferencias por edades, por localización, o algún otro factor. Y por último, qué nuevas formas de organizarse se están dando fuera de la militancia clásica y qué papel están jugando las tecnologías de la comunicación en estas nuevas formas si las hay. Pues esto es un repaso muy rápido del trabajo en el que me encuentro sumergida ahora y muchas gracias por escucharme. Espero que os haya resultado interesante.